Salsa Valentina presenta Muy buenas noches amigos de Meganoticias, vamos con la información deportiva de este viernes. La E-Liga MX, torneo virtual de videojuegos en el FIFA 2020 que se organiza y se puede ver gracias a las plataformas digitales, comenzó hoy con dos partidos en los que los equipos de nuestro balompié son manejados por algún jugador representante de las 18 instituciones de primera división. En el duelo inaugural, el joven canterano de los rayos de Monterrey, Eric Cantú, destrozó al representante de los rayos del Necaxa, Carlos Guzmán, por marcador de 4-2 en un evidente dominio superior de la consola. El Atlas también entró escena y en este proyecto, apoyado al 100% por las redes sociales de la Liga MX, Luciano Acosta dio victoria a los rojinegros doblegando a Jonathan Borja de Cruz Azul por 4-1. La jornada 1 continuará con los siete partidos restantes en el que destaca Chivas contra Juárez. El torneo va acorde al calendario del fútbol mexicano. El hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. volvió a hacer una polémica publicación, en esta ocasión en sus historias de Instagram, hablando sobre el tema del coronavirus y la inmunidad que podrían desarrollar algunos. Es como el que te dice, oye, pues ya duermes tarde, pero ¿pa' qué te vas a dormir? Pues si no hay mañana nada que hacer, güey. Es como es una p*** creencia en la p*** cabeza que me metieron, pues. Los chinos que te vieron el que traen esta madre del coronavirus, ahorita están de mañana, pues. Por eso nos agarraron dormidos. Asimismo, el Pujil llamó a la gente que tiene dinero a donar para encontrar la cura. Ahora, lamentablemente, los últimos videos de Chávez Jr. se le ve bastante demacrado diciendo cosas sin sentido. Ahí quedó entonces. Recuerde seguir las disciplinas favoritas, aunque sea ahora con recuerdos y con top 10. Todo estaremos subiéndolo sobre cancelaciones, todo lo que pasa en meganoticias.mx-deportes, que es nuestro portal oficial. Recuerde que Salsa Valentina es el sabor del deporte. Que pasen un extraordinario fin de semana a quedarse en casa. Salsa Valentina presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!